Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la visita que realizamos a la empresa de transporte San Isidro. Fuimos hasta ahí y conversamos con el señor Rolando Zucolillo Quevedo. Buenos días, nos encontramos en la parada de la línea 48 y 51 San Isidro. Nos encontramos con el señor Rolando Zucolillo. Rolando, si nos podrías comentar un poquitito una breve historia de cómo empezó la empresa, cuántas unidades cuentan. ¿Qué tal? Primero un saludo a todos los amigos camioneros. Acá tenemos una empresa con más de 40 años de trabajo. Inició en el año 78, 1978, como una pequeña cooperativa de camioneros que fueron uniendo esfuerzos, consolidando en un esquema administrativo, originalmente de la línea 8, como un plan de cooperativización de las empresas de transporte en esa época. Y a través de los años siempre se estuvo manteniendo en la vanguardia. Incluso en los años 2015 y 2016 ganaron premios ADEC. Eso fue a causa justamente de su inversión tan grande en la renovación del transporte público. Esta es la única empresa tradicional que llegó a renovar 100% de su parque con la renovación del gobierno. Tenemos acá una empresa con mucha pujanza, con mucha historia, originalmente con 17 socios accionistas, hoy ya un grupo más reducido de 7, y llevando adelante y proponiendo lo que queremos que sea el futuro del transporte. ¿Actualmente con cuántas unidades cuenta la empresa? Actualmente tiene 72 unidades, entre la 48 Villa Madrid, la 48 Emboscada y la 51 que va a Aregua. Para aclarar un poquitito, si nos podría comentar sobre el itinerario de estos buses. Los itinerarios principalmente salen de Lambaré. Tenemos acá en nuestra parada de Puerto Paula, a unas cuadras del río. Cruzan los barrios Santa Lucía y Santa Luisa, van por el Mercado 4 al centro de Asunción y después de ahí hacia Acceso Norte Artigas. Y la 51 tiene un itinerario que va desde Republicano, en Asunción, al lado del vertedero de Cateura. Cruza Cacique Lambaré y después va hacia República Argentina, Shopping del Sol y luego autopista para ir hacia Luque y Aregua. ¿Con cuántos colaboradores cuenta la empresa entre personal administrativo y choferes? Actualmente aproximadamente 140 empleados directos. También tenemos muchos trabajos que hacemos tercerizados en el taller y en otras áreas. ¿Choferes cuántos son? 84 choferes estamos contando ahora mismo. También como había dicho antes, es un plantel antiguo. Mucha gente tiene miedo, por ejemplo, del tema de la antigüedad. Pero en este caso nos sirvió para contar con un plantel humano mucho más pulido, que ya saben trabajar en equipo, que ya tienen una cultura bastante engranada en el sentido positivo, ¿verdad? Y que siempre nos aportan soluciones. ¿Algún otro dato resaltante que les gustaría comentar con la audiencia sobre la empresa? Esta va a ser una primicia. La línea San Isidro va a ser la primera empresa de transporte público que recorta un itinerario al final de la licitación. Y ese itinerario es la línea 8, que es la línea original de la empresa. Y por la situación, la crisis que estamos pasando hoy en día en el transporte, optamos por dar de baja a ese itinerario. Y es la primera vez nos informaron que una empresa devuelve, digamos, la licitación que le fue otorgada y no trata de chicanear o de estirar o de mantener vacía. Muchísimas gracias por recibirnos y esperemos que sigan avanzando con la empresa y seguramente van a estar en constante renovación con los buses. Muchas gracias.